Mami, dices, sé distinto al resto No quiero verte preso Ni que malgastes tu tiempo Eres loco, pero un loco con talento Un loco con talento Sonrío y agradezco por tan noble gesto Ahora me muevo con el viento Escucho la naturaleza Me enamoro de ella Me enamoro de ella Salgo a lo yard, trato de mejorar Lleno mi vida de paz No busco sobresalir Lo mejor me lo guardo para mí Madre, quiero verte sonreír Ahora me toca a mí Dejo la puerta abierta No retengo nada No creo en cuentos de hadas Busco un mejor futuro Un mejor mañana Un mejor mañana Dejé de mentir Más vale ser sincero No quiero que llame el mundo entero Tampoco me mueve el dinero Mi padre me enseñó a ser bien rico A dar todo por lo que quiero Siendo leal y directo Si te digo que te quiero Si te digo que te aprecio Créeme, te has ganado el cielo Mi único problema es conmigo mismo A veces cuestiono si en realidad existo Creo poco en Cristo Creo más en mí Creo más en mí Mis acciones tienen resultados Ya es tiempo de olvidarse del pasado Miro para arriba las aves Cantan todo el día Me encanta escribir poesía Esa es mi maldita agonía Quiere plasmar todo lo que pasa en mi cabeza Rebozan versos y frotos Algunas musas que han sido ahogadas A punta de versos con el alma Mami, dices, sé distinto al resto No quiero verte preso Ni que malgastes tu tiempo Eres loco, pero un loco con talento Un loco con talento Mami, dices, sé distinto al resto No quiero verte preso Ni que malgastes tu tiempo Eres loco, pero un loco con talento Un loco con talento LPC Lo puden los controles, men Sí Yeah Yeah Oh Uh-huh Yeah Yeah Check, 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 check Yeah Un loco con talento 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 Un loco con talento